El Plan Valenciano de Acción para la Salud Mental, Drogopendencias y Conductas Adictivas aumentará la presencia de las enfermeras en la mayoría de sus actuaciones para los próximos cuatro años. Es por esto que la presidenta del Colegio Oficial de Enfermería de Valencia, Laura Almudéber, ha elogiado la sensibilidad que ha mostrado el comisionado de presidencia de la Generalitat Valenciana, Rafael Tavares, con todo el colectivo de enfermería. Se destaca la inclusión de 445 enfermeros en el Plan de Acción de Salud Mental, Conductas Adictivas y Drogopendencias, con lo cual desde el Colegio de Enfermería de Valencia agradecemos la sensibilidad que ha tenido el comisionado de la presidencia de la Generalitat, don Rafael Tavares, en la inclusión de los profesionales de enfermería en los proyectos que se coordinan en el plan. La necesidad, sobre todo, debido también a las consecuencias de la pandemia, uno de cada cuatro personas ha tenido, tiene o tendrá una enfermedad mental a lo largo de toda su vida, ha aumentado mucho la prevalencia en suicidios y en depresión, y sobre todo el foco está puesto en la población infantil y juvenil, en los adolescentes, y hay que cuidar al futuro de la sociedad. En la elaboración del plan ha participado activamente el Colegio de Enfermería de Valencia y ha integrado 27 recomendaciones y 305 propuestas. El Colegio de Enfermería ha participado activamente en todas las reuniones que han sido convocadas para poder poner en marcha este plan de acción de salud mental, y sobre todo hemos manifestado la importancia de la inclusión de enfermeras especialistas en salud mental, que son al final las personas adecuadas, los profesionales adecuados, para el abordaje integral de los pacientes con alguna patología mental. Para intentar paliar y poner el foco en la población infantil y juvenil, se van a crear unos centros de día que están ya puestos en marcha para poder tratar a las personas adecuadamente, además también de incorporar a otros profesionales como psicólogos en los centros de atención primaria. Este es un plan que surge ante el incremento de la preocupación social e institucional por la mejora de los recursos y la atención de los problemas en la salud mental de la población. Patologías como drogopendencias y otro tipo de conductas adictivas.